La película La Sociedad de la Nieve se estrenó en todas las plataformas digitales y se posicionó como la más vista en el ranking mundial en este comienzo de año. La tragedia de los Andes sucedió en 1972. Sobrevivieron 29 personas de las 45 que se encontraban en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Algunas de las dudas que surgieron en la película es por qué había tantos cigarrillos. Bueno, la verdad es que la cola del avión estaba colmado de cartones de cigarrillos y esto se debe a que dos de sus pasajeros eran accionistas de la tabacalera Aval Hermanos. Sus nombres eran Javier Metol, uno de los sobrevivientes, y Francisco Pancho Aval, uno de los fallecidos. Además, los sobrevivientes reales tienen apariciones en la película. Daniel Fernández aparece en la escena de la iglesia, es el hombre que aparece sentado en la segunda fila de la izquierda. Fernando Parrado es el hombre que sostiene la puerta en el aeropuerto para dar paso al actor que lo interpreta en la película. Carlos Paez interpreta a su propio papá en la escena en donde él lee por teléfono la lista de sobrevivientes. Y Roberto Canessa interpreta al médico que recibe al actor que lo interpreta a él. Y por último, a pesar de que la tragedia ha sucedido en la cordillera de los Andes, no se grabó ahí la película teniendo en cuenta que era un lugar muy remoto e inaccesible. Se grabó en un resort de esquí en Sierra Nevada, España. Y vos, ¿conocías todos estos datos? Te leemos en los comentarios.